Pero ahora cuando se meten a hacer el trabajo de la seguridad del Estado y cuando ceden a la presión de la seguridad del Estado y te sientas ahí a decir que el exilio es un show, que los influencers son un show, que otra ola te cae mal porque a veces no, eso porque te da, qué sé yo, que ultra te ataca, que ultra es malo, que no hizo nada en Cuba, pues entonces no te vamos a pasar la mano, ¿entiendes? Te hemos estado pasando la mano mientras tú has estado haciendo un trabajo bueno. Nadie en la calle sabe a Cotaola con una mancha. Nadie en la calle sabe quién es Eliezer Ávila. Nadie en la calle sabe quién es Ultra. Nadie sabe quién es Carlito Madrid. Nadie sabe quién es Luis Antiesteban. Nadie sabe nada. Aclaración número uno, Pedrito. Dijiste que en un show que habíamos hecho en el exilio, que la palabra que usaste estaba mal para la publicidad que nosotros hicimos y tal. Bien, menos mal que no dijiste que nadie conoce a Cotaola en Cuba porque ya eso sería el combo. La convocatoria de Cotaola no era una convocatoria de Cotaola. Vamos a partir de la base, que no fue una convocatoria de Cotaola. Fue una convocatoria de los jóvenes cubanos dentro de Cuba. Fue una convocatoria de la oposición cubana, de jóvenes opositores artistas independientes. Esto es lo primero, número uno. No fue una convocatoria de Alessandro Cotaola. Las personas que convocaron a esto estaban tratando de buscar justicia para Hansel. Justicia para que el policía, que anda suelto todavía, que le dio un disparo y para que lo que pasó con el joven de San Cristóbal hace unas horas o el joven de Consolación del Sur en Pinar del Río, no pasara. Para eso fue que se hizo. Para que además el mundo entero mirara hacia Cuba como se miró. Para que además toda la oposición alzara su voz por una injusticia. Para que esto no pase más y volvió a pasar. Y tú te sentaste en tu canal a defender a los policías. A decir que estaba bien usada la fuerza contra esa manifestación. Es decir, tú no te informaste de nada. No te informaste de por dónde le había entrado el tiro. Te pusiste a defender a la policía. Que por eso es que la gente dice que eso te lo dijo la Seguridad del Estado, que lo hicieras. Y como tú en esta misma directa dices que tú no te vas a arriesgar porque tú no vas a poner pellejo, tú no vas a poner el muerto, tú no vas a arriesgar a tu familia. Pues a lo mejor la Seguridad del Estado te dijo, mira, tienes que defender a la policía. Como parte de una campaña que se está haciendo ahora mismo desde el oficialismo para defender a los policías. Eso lo pueden ver en DespiertaCuba.com que publicamos un artículo hace unas horas, hace un par de días. Sobre eso que hizo, que está haciendo el régimen. Y a lo mejor tú formaste parte de eso. Por eso es que te preguntamos. Por eso es que te dicen además. Porque te pusiste a defender a la policía. Y tú puedes ser mañana el que recibe el disparo por la espalda. No puedes defender a la policía. Y si defiendes a la policía, entonces que no te sorprenda que la gente te caiga encima. No es que son haters, pero bueno, tú dices que desde el miedo tú lo haces, que tú no quieres tener problemas con la policía, que tú no quieres estar preso cada cinco minutos como Michael Osorbo. Yo eso te lo puedo entender. Y por eso yo nunca me había metido contigo hasta el momento en que tú te metes con nosotros. Hasta el momento en que tú dices que nosotros estamos haciendo show. Hasta el momento en que tú dices que nosotros estamos convocando una marcha que nunca convocamos desde el exilio. Es una cosa que salió desde Cuba y además empezaste a hablar tipo la policía. Aparecía un libreto. La policía, las fuerzas del orden actuaron justificadamente. El exilio formó un show. Politizaron el asunto. Dime tú, le dieron un tiro por la espalda. Y ahora le dieron otro más en Pinal del Río. Y somos nosotros los que politizamos. Me parece que estás confundido o influenciado, demasiado influenciado por la mesa redonda o el compañero que te atiende. Porque en otro momento, en esta directa, él reconoce que la seguridad del Estado le toca la puerta. La seguridad del Estado lo llama. La seguridad del Estado lo molesta. ¿Para qué le molesta? ¿Qué es lo que te dice? ¿Estás cediendo lo que te dice la seguridad del Estado? Claro que estás perdiendo seguidores. Y claro que tienes que disculparte. Pero al mismo tiempo, sigues hablando la misma mentira sin informarte de lo que tienes que informarte. Y pides disculpas sencillamente porque tus seguidores de pago somos exiliados. Por eso estás pidiendo disculpas. Entonces, ellos mismos confirman porque entonces reprimen a los periodistas, reprimen a los disidentes, reprimen a la oposición. Y prácticamente no estamos logrando nada. Espera, espera, porque es que me saca, me saca. Fíjate que dice, ustedes politizan, se habla desde afuera, se habla de dictadura, se habla de abajo la dictadura, se habla de esto. Y entonces la policía reprime. Y entonces reprimen porque nosotros hablamos de dictadura. No reprimen porque es una dictadura. Él piensa que si él no habla de dictadura y dice que la marcha es por los animales y que la marcha es para una indemnización para la familia del muchacho muerto de Hansel, que es lo que dice después, entonces la dictadura no va a reprimir y va a permitir la marcha. Y entonces él pensó en hacer, en buscar una cosa mejor, que el pueblo cubano votó por la constitución. Ellos mienten. La dictadura siempre mienten. El pueblo cubano no votó por la constitución. No se pudo contar los votos en los colegios electorales porque todos los contadores fueron presos. No se pudo hacer campaña por el no, que ellos estaban legalizando ese no en la boleta. No se pudo hacer campaña por el no en ningún medio de comunicación masiva. Ellos reconocen que hay un 22 por ciento de los cubanos que anularon o votaron que no o no asistieron a votar. Eso fue al revés. Esa constitución que tú dices que tiene un apéndice y que ahora el abogado te va a decir que no, que no, no se ha ratificado, que no se ha hecho la ley para ser vigente esa. Te das cuenta que estabas hablando mierda. Te das cuenta que te paraste ahí en tu directa, en el escuadrón de la verdad, sin preguntarle nada a nadie, con la única persona que hablaste de la seguridad del Estado. Eso te lo garantizo yo, porque todo lo que hablaste fue la versión de la seguridad del Estado. Bueno, leíste lo que había dicho Cuba Debate y con la persona que hablaste fue el compañero que te atendió, que te dijo que la fuerza había que usarla, porque imagínate, porque estaba bien usada, porque por la pandemia y que ahora y que además en esa directa tú dijiste yo voy a convocar una marcha, yo voy a convocar una marcha y el compañero que te atiende me la juega al canelo que te llamó y te dijo marcha, ¿qué? ¿Usted va a convocar qué? ¿What? Y no es que tú estés trabajando para ellos, Pedrito, es que ellos te están presionando. Ellos presionan a toda la oposición, presionan a todos los periodistas independientes. Tienen una persona atendiendo uno a uno a las personas que hacen oposición. Y más de uno pacta, eso estamos claros. Y te das cuenta en su actitud. ¿Tú sabes por qué te dicen que has pactado? ¿Por qué te dicen que estás trabajando para la seguridad del Estado? Porque repetiste lo que dice la seguridad del Estado. No preguntaste nada a nadie. Estás hablando de que no, vamos a pedir permiso y vamos a hacerlo por la Constitución porque ustedes lo hicieron mal, porque la dictadura nos reprimió, porque la dictadura es mala y la dictadura existe y no existe el derecho a la manifestación en Cuba. No, 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 no. Fue porque ustedes, los exiliados, que hacen de esto un show y que están afuera y que cuando estuvieron aquí no hicieron nada, que no sabes tú nada de lo que nadie de nosotros hizo allí en Cuba. O sea, es clavado el discurso de la seguridad del Estado, compadre. Entonces tienes que dejar de escuchar al compañero que te atiende y cuando él te atienda, tú tienes que abstraerte y no escucharlo o buscar la contraparte. Hablar con las otras personas, buscar la otra información, escuchar más a Eliezer Ávila, a propio Taola, a Robertico San Martín. Antes de hablar, tanta, tanta mierda, compadre. Aquí podemos pedir un permiso y ahora en esta dieta te estás tirando para atrás, recogiendo tu cordel, porque el compañero que te atiende te llamó y te dijo, macha, ¿qué? No, usted no va a convocar nada. Y el abogado que sabe de tantos temas te dijo, mi hermano, eso no es ilegal en este país. ¿Entendiste, Pedrito? Porque no es que somos anormales, ni es que somos unos que lo que queremos es que te den palo a ti, que tú cojas los palos, que ahí vamos a llegar. Porque tú dijiste que es muy fácil, repito, el discurso del señor del Estado, que todos los influencers estamos fuera de Cuba y que él es el que tiene que poner el muerto y que él no quiere arriesgar a su mamá. Bueno, quiere que te diga una cosa, el 80% de las madres de los influencers que estamos fuera están en Cuba, viven en Cuba. Y de los padres, y de los hijos, de los hermanos. Porque Ultra, ese que tanto te molesta y al que tanto difamaste en ese video, y que atacaste, Ultra tiene a su mamá en Cuba. Y más que a su mamá, tiene su hijo en Cuba. Entonces sí lo estamos haciendo arriesgando a nuestra familia en Cuba. Tu decisión, tú dices, yo no quiero arriesgar a mi familia, yo no quiero arriesgarme yo mismo. Esa es tu decisión y eso se te respeta. Ahora, no nos tires contra los perros, no te fajes con nosotros. Dile de la seguridad del Estado que te atiende. Dile, compadre, no. Entiende, no me puedo tirar contra esa gente porque mira lo que me ha caído es un 20 de mayo con toda la razón del mundo porque estoy hablando mierda. Pero cuando ya te vendes y empiezas a hablar contra nosotros, tenemos todo el derecho del mundo a criticarte. No hay derecho en reprimirte. Eso que hizo Alain en Paparazzi está mal y yo lo critiqué aquí. Hice un programa para criticarlo. Yo no acepto la represión, pero defiendo la libertad de expresión.